Recuperamos la relación con nuestros pueblos y comunidades indígenas. Ya son 24 comunidades indígenas en Michoacán que tienen autogobierno y presupuesto directo. Por primera vez en Michoacán, un gobierno los reconoce como el cuarto nivel de gobierno. Ahora, después de muchos años, las comunidades disfrutan de recursos para seguridad y para obras de infraestructura. En Michoacán, recuperamos el rumbo. Primer Informe de Gobierno. Gobernador Alfredo Ramírez Bedoya.